¿Qué es la pedagogía? Queríamos contar que es una pedagogía que nace de la autonomía y mira hacia la libertad del niño. En realidad busca desde la autonomía de las familias, en un principio la institución es autónoma, ya que no recibe fondos del Estado, solamente se sustenta del trabajo de las familias y siempre miras de que el niño al llegar a ser adulto pueda ejercer su libertad. Así que desde ese lugar lo que busca es terminar con esta escisión que tenemos en las escuelas tradicionales, en las que las materias artísticas, los espacios artísticos siempre están divididos de los espacios lógicos y como por debajo, en el nivel de importancia. Trabaja con lo emocional, con lo intelectual a su tiempo, no se intelectualiza precozmente, como por ahí vemos que en las escuelas hoy siempre se está queriendo intelectualizar al niño cuanto antes mejor, si aprende a leer a los tres años, buenísimo. Bueno, acá se tiene otra mirada y entonces se espera que el niño tenga el desarrollo intelectual para poder empezar a leer y escribir. Y bueno, acá queríamos invitarlos hoy para un evento que hacemos el 9 de julio, un almuerzo que hacemos en el Valle Grande, en el Hotel Nitra, para buscar fondos. Necesitamos hacer ampliaciones porque, bueno, somos un jardín con la apertura de primaria y, bueno, tenemos niños que ya el año que viene empezarían primer grado, entonces estamos haciendo todas las refacciones para poder seguir con ese primer grado. Bueno, estamos organizando este evento que es el 9 de julio, es un almuerzo en el cual se va a ver, van a ver actividades, o sea, va a haber un almuerzo a las 13 horas, van a haber grupos de música, se va a hacer una explicación de la pedagogía Valtor, y hoy está funcionando en calle Clemón y Rawson, Dianfune, perdón, que ahora se ha abierto la calle Florida, bueno, ahí hay una casa en la esquina, Clemón es una calle que no sale a Dianfune, pero bueno, la casa Dianfune y Clemón. Hoy estamos en una matrícula de 18 niños, aproximadamente, yo soy papá de 9. Entra no solo por el niño, sino como familia también, y podés ver, o sea, la forma en que se le llega al niño, como decir, siempre tratando de respetar al niño, siempre aprendiendo, o sea, no dejando que el, ¿cómo te puedo decir?, no yendo yo a depositar a mi niño a la escuela, y dejarlo para que él solo aprenda, sino yo tratando de aprender con él. Así que, bueno, están todos invitados a participar el día 9 de julio, a las 13 horas. A las 13 horas, en el Hotel Nitra de Valle Grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!